El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. En el nombre del Dios Padre Todopoderoso estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas, defensor de la familia de transporte, un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy tenemos mucha información, pero sobre todo vamos a arrancar con una noticia muy lamentable. La Guardia Nacional Bolivariana mató a un contrabandista o maletero colombiano que pasa en mercancías por el río o por trochas al lado del puente internacional. Eso generó la protesta de varios maleteros. Porque usted sabe que los maleteros en Cúcuta están dominados por los que trafican gasolina, los que trafican alimentos y otros productos, y mercancías, están dominados por las bandas criminales, que a su vez son las que pagan sobornos también a la Guardia y al ejército venezolano para que deje pasar por toneladas. Y ellos dominar el narcotráfico, dominar el tráfico de otras cosas, que por eso es que se agarran. Pero hoy mataron de un disparo de fusil a un muchacho y esto generó esta protesta. Esto es lo que nos reporta un periodista de Hora 5 Noticias de San Antonio del Táchira en Venezuela. Hola, qué tal, buenos días. Nos encontramos desde la zona de frontera donde se registra cierre del puente internacional Francisco de Paula Santander que comunica Cúcuta con San Antonio. La muerte de un maletero en extrañas circunstancias ha originado el cierre. Ahí está la Guardia Venezolana lanzando gases lacrimógenos a la población de Cúcuta del vecino país en esta información que les estamos entregando desde la zona de frontera. Ahí está cantonada la Guardia Venezolana lanzando gases lacrimógenos y una serie de artefactos contra esta zona fronteriza, información que les estamos registrando desde este punto de la capital norte de Santanderiana. Esta es la información que originamos a esta hora. Está cerrada entonces la frontera con Venezuela. Ahí están los maleteros reclamando que se entregue justicia, que se dé explicación a la muerte precisamente de uno de los trabajadores en esta zona fronteriza. Miren, ahí están precisamente los maleteros, miren, en esta zona. Ahí hay enfrentamientos, registramos a través de las cámaras. De hora 5 noticia, Fabio Leal, en la zona de frontera. Tremendo los enfrentamientos y esto lo generan las bandas criminales, que son las que están promoviendo, los que promueven el combustible que llega a Colombia. Alimentos, cemento y otros productos perecederos y no perecederos que están llegando a Colombia y que según las autoridades, las autoridades, no la gente de la región, dice que los mayores contrabandistas son los mismos guardias, porque lo que le decomisan a una persona que va de pie, aparece extrañamente al otro lado, por el lado colombiano. Esa es la información que nos llega a llegar a horas 5 noticias. Ahora vamos a registrar un abuso de autoridad por parte de la policía, pero también un abuso de un motociclista que preventista, se metió en contravía, fue pillado por la policía de tránsito, no se quiso bajar de la moto, no fue obediente al procedimiento judicial, los policías lo bajaron de la moto y lo esposaron. Alguien me preguntó si realmente la policía podía cometer el abuso de autoridad. Ese no es el abuso de autoridad de la policía. Si yo soy ciudadano de bien y hago las cosas bien, yo no tengo por qué tener temor de que me van a capturar o algo. Pero si yo me le alzo a los policías, los policías tienen que reducirme, porque ellos no van a poner en riesgo la integridad. Lo que critico de este video es que por qué la policía actúa tan fuerte contra un motociclista y por qué tan lazos contra un delincuente, que a veces capturan y defienden, porque la comunidad a veces quiere hacer justicia por su mano y la policía dice que defendiendo al delincuente. Así tratarán a los delincuentes como trataron a este motociclista y además, señor comandante, la policía metropolitana, préstele atención porque ese policía que está sin Godiana y los demás que están sin la gorra o Godiana deben ser objeto de sanción disciplinaria. Además, uno no tiene por qué asustarse porque lo grabe un policía si no está cometiendo ningún delito. Pero uno como motociclista debe comportarse bien, no hacer barbaridades, no meterse en contravía, llevar los documentos en regla y si lo requiere la autoridad ser obediente a lo que el procedimiento de la autoridad. Uno es a no dejarse quitar la moto, yo le entiendo al muchacho, no quería dejarse quitar la moto, pero por eso no tenía tampoco que forcejar con la policía, sino simplemente, bueno, reconocer el error, pero la policía también abusó. Aquí el policía, el muchacho, bueno, la policía pilló, define usted que hay un policía sin Godiana, es creo que un intendente o un subintendente que está aquí de espaldas. El motociclista fue pillado cometiendo la infracción en contravía, no se querría bajar de la moto. Le estaban pidiendo de buena manera a los policías que por favor que se bajara de la moto, que tendría que ser inmovilizada. El preventista en Pidecuesta dijo que no. Los policías lo agarraron para bajarlo de la moto, pero en ningún momento lo golpearon ni nada, simplemente trataron de inmovilizarlo para que el vehículo fuera conducido. Pero como se resistió, pues uno cuando se resiste, uno tiene que respetar la autoridad de todas maneras. Lo esposaron, tenían que esposarlo para evitar que le hiciera daño a un policía o a otras personas, por esa razón, pero lógicamente también se puede presentar un abuso de autoridad. Este policía de Gafitas está sin la Godiana, el otro policía de atrás también, el conductor o un subintendente que está ahí también está sin Godiana. Lo maltrataron, pero ahora escuchemos lo que dicen. Lo que pasa es que uno tiene que comportarse bien para no llegar a estas situaciones. ¿Eso es abuso de autoridad? Sí, sí, sí. ¿Y los abusos? No abusen, no abusen. No abusen, no abusen. No sean abusivos. Oigan, no sean abusivos. Oigan, no sean abusivos. Oigan, no sean abusivos. Oigan, no sean abusivos. No abusen. No abusen. Sí. Sí, sí, sí. Además, al chino no hay ningún ladrón, como a los ladrones no le hacen nada. Sí, abusivos. Sí, abusivos. Sí, como a los hijueputas ladrones no le hacen nada a los marihuaneros. Sí, mire, por ejemplo, a esos que están ahí adentro. Sí, a esos sí los sueltan de una vez. Abusivos, esos son los que son, hijueputas. ¿Qué le llamo al expreso? Sí. ¿Qué le llamo al expreso? Yo estaba contra él, con mi la moti, ¿por qué al mal? Sí. A ver, ¿por qué a los ladrones? Sí, sí, sí. ¿Qué no ladrones no hacen nada? ¿Qué le llamo al expreso? 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 ¿Por qué a los ladrones no les dicen nada? Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Vea usted lo que ocurrió. Yo no justifico ni el accionar de la policía, pero tampoco justifico al motociclista que, sabiendo que la había embarrado, tenía que pagar las consecuencias por su irresponsable acto, aunque tal que hubiera atropellado a un anciano o a un niño o hubiera golpeado a otro vehículo o a otro motociclista en contravía. No, es una maniobra peligrosa, tipificada en la ley 383. Una cosa es que lo grabaron. Sí, pero los policías, para mí, no hicieron mal. Para mí los policías le garantizaron el derecho y le respetaron los derechos. No estaban violando ninguna, ni estaban abusando de su autoridad. Porque aquí se ha dado la tarea de que la comunidad es irrespetuosa con la policía y así no es. Si yo, como motociclista, la embarré, reconozco el error, bueno, me bajo de la moto normal, no me voy a exponer de idiota a que me golpee ni nada, porque yo voy a querer darme la de macho man y a que no bajarme de la moto. La moto debería ser inmovilizada y él no es arrestado, simplemente está inmovilizado mientras se procede, pero tienen que soltarlo después. Pero no tienen por qué judicializarlo, es cierto. Y ahí no lo judicializaron, ahí simplemente le cobran la infracción de tránsito y le inmovilizan la moto. Pero es muy estúpido, vea. Está bien, déjese de inmovilizar la moto. Deje que le hagan el comparendo, pídale el favor, váyase por las buenas. Y el hermanito, mire, no, sí, está bien, le embarré. Por favor, hágame solo el comparendo por maniobra peligrosa, pero no me inmovilice la moto. Usted se le va a dar bien a la gente, a los policías, a la autoridad, y la autoridad nunca se mete con usted. Entonces, hay que tener cuidado, hombre, no hacer las cosas mal. ¿Por qué tenemos que comportarnos mal? O por comportarnos bien cuando vemos un policía o una cámara encima. No, siempre nuestro comportamiento debe ser ejemplar, porque nosotros los motociclistas no somos delincuentes, somos motociclistas respetables. Es cierto, los policías a veces abusan de su autoridad. Y así como deberían, como trataron a ese motociclista, debería haber tratado también a los delincuentes cuando los cogen robando, pero no, la policía los protege. Por eso es que la comunidad está indignada, porque hay muchos abusos y también que los policías a veces como que se pasan. Pero yo no justifico ni a unos ni a otros. Bueno, mire lo peligroso que pasó. Cuidado ustedes como motociclistas, van a votar por los concejales de Bucaramanga, porque ya pillé unos motociclistas, la mayoría de Ciudadanos, Poder Motero, Rafael Caricatura, Valdivios y los demás, a un motociclista con una disque, ya a Carlos Albernia, a la alcaldía. ¿Un motociclista? ¿Por qué? No debemos apoyar a ninguno, ni liberales, ni a este señor del Partido Verde, Cristian Arguello, ni a ninguno de esos actuales concejales de Bucaramanga, ninguno lo vamos a reelegir, porque todos aprobaron el proyecto de fotomulta del acuerdo 034. Y ahora, pretendiendo hacer representarse ante la comunidad, como que los salvadores, como que no, o sea, tiraron la piedra, escondieron la mano, ahora pretendieron que con un proyecto de acuerdo 035, derogar el acuerdo anterior, lo presentaron, y ni siquiera se presentaron, vea, se hundió el proyecto de acuerdo 035, que pretendía derogar en el Consejo del Acuerdo Municipal 034, de 2014, por medio de la cual, se autoriza al alcalde de Bucaramanga para la creación de la sociedad entre entidades públicas y o de economía mixta, o su participación de estas, para el desarrollo de proyectos de mejorar la movilidad y la seguridad vial en el municipio de Bucaramanga. O sea, las fotomultas continúan vigentes. Aquí puede usted parquearse a contestar el celular, porque le entró una llamada, se orilla y contesta el celular y da la casualidad de que va pasando el carro a la fotomulta, y así, tenga, parte, fotomulta. A usted no lo notifican, sino que después le llegue a la casa. Y da la casualidad de que el carro volvió a pasar por el mismo lado. Y usted está parqueado ahí, le vuelven a tomar la fotomulta. Y dos infracciones, perdón, y dos infracciones, por el mismo motivo, si está bien lo que dije, le causan, le ocasionan a usted la suspensión de la licencia. ¡Ojo! Tengan cuidado. Mire, estos fueron los concejales que elegimos y estos son los concejales que vamos a reelegir. Y hay motociclistas idiotas que le ponen la publicidad de estos concejales, de todos. Vamos a tener un abogado experto en el tema, como este señor Sergio Toledo, para que nos diga, si es viable, si nos pueden meter fotomultas, y si, ¿por qué es que hay renovar el consejo y no votar por ninguno de los actuales concejales que le aprobaron el acuerdo 034 para que el alcalde conforme una sociedad de economía mixta y contrate las fotomultas en Bucaramanga? ¿Ah? Y eso de los comparendos automáticos por revisión técnico-mecánica, tampoco los puede hacer el director de tránsito. Basándose en el RUN, ya lo dijo el Ministerio del Transporte, ya lo dijo la señora secretaria. Bueno, yo después les doy la información precisa, pero ahí no pueden hacerlo, tampoco el comparendo automático, que es que a partir del 1 de agosto, eso es terrorismo que están causando ellos, pero así no puede ser, si usted no está pillado, no es pillado cometiendo la infracción, la ley 1383 no permite que lo sancione. Si usted lo pesca a un policía en un retén sin el certificado técnico-mecánico, tenga inmovilizado el vehículo y multa. Pero eso de que se va a hacer el RUN, porque usted no lo tiene, ¿qué tal que la moto o el carro siempre esté parado en los patios? Y como está en los patios, por un accidente que no me lo ha entregado la Fiscalía, ni el Juego de Control de Garantías, entonces yo tengo que ir a sacarlo, a hacerle revisión técnico-mecánica. No, no me dejan. Sencillo, entonces me claman la fotomulta automática. No, así no puede hacerlo. No lo puede hacer, ya lo dijo el Ministerio del Transporte. ¿Qué fue lo que pasó en Ocaña? ¿Por qué se volcó este camión que causó contaminación a un importante río que de Ábrego trae el agua hacia Ocaña, que es donde toman agua los ocañeros? Se derramó el petróleo que llevaba este carnetanque. Tres personas que se transportaban en un vehículo tipo cisterna cargado de crudo resultaron heridos. El automotor, que al parecer presentó fallas mecánicas, se salió de la carretera cayendo al río Algodonal, en el sitio conocido como La Hormiga. Las autoridades ambientales toman control sobre la situación, teniendo en cuenta que alrededor de 5.000 galones de crudo se están esparciendo por el caudal. Entre los municipios de Ábrego y Ocaña ya activamos el plan de emergencia, aspiramos que en horas de la tarde estemos controlando todo el procedimiento de recuperación del río. El servicio de agua potable se suspende por el momento mientras se implementan los planes de contingencia para controlar la emergencia ambiental, resaltando que se cuenta con gran reserva de agua. Podemos dar un par de tranquilidad en este momento, tenemos agua suficiente. Usted sabe que el río Algodonal es el que abastece el acueducto del municipio de Ocaña, de tal manera que en eso estamos, estamos generando todo un proceso para hacer las barreras necesarias con los planes de contingencia y con la ayuda de Ecopetrol. Tres heridos fue el resultado de la emergencia. El conductor de la tractomula y una señora acompañada de una menor de edad que al parecer las habría recogido en el municipio de Ábrego. Estas personas fueron socorridas por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios y la Policía Nacional quienes son atendidas en el Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares. Hay una niña en regular estado de 12 años aproximadamente, hay una señora también que se trasladó y el conductor que también está en un estado estable. Hasta este sitio llegaron los organismos de socorro, asimismo las entidades ambientales para encargarse de esta situación, teniendo en cuenta que se afecta gran parte del río Algodonal dado el derramamiento de crudo. Lamentablemente, pues en estos momentos se está dando un derrame de combustible sobre el río porque tiene tres fugas, hemos tratado de contenerlas lo más posible pero hasta el momento ha sido casi imposible hacerlo. Asimismo, los cuerpos de socorro trabajan junto con las autoridades ambientales para cerrar las válvulas del vehículo y crear cercas para evitar la propagación del crudo. Ya con Expo tenemos comunicación directa, se cerraron las compuertas, la empresa de rames que tiene Ecopetrol ya se hace presente, entonces se van a hacer unas barreras en la parte de abajo del río para contener este derrame de combustible. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en La Cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado de lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados, domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute, cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña diagonal a la iglesia la consolata del Mutis y ahora Carbón y Leña en Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695-9942 695-3756 683-76-79 691-3317 nos encontramos hoy en el local 116 del centro comercial Gratamira en Mega Marcas tenemos de todo tenemos portátiles tenemos celulares tablets memorias e insumos para las impresoras accesorios para el computador absolutamente todo con los mejores precios y los mejores descuentos para todos los televidentes hay memorias hay parlantes hay mouse diademas Mega Marcas está ubicada en la carrera 33 48 109 local 116 con los números de teléfono 643-0870 647-01-17 seguimos en impacto el defensor de los motociclistas saludos para Libio Mega Marcas y todas sus chicas allá en el centro comercial Gratamira que a esta hora nos están sintonizando mire como un motociclista de esos que no quiero ver en ninguna parte de esos que son violadores pero descarados y medio y hasta groseros unas bestias yo vi que el tipo iba a cometer la infracción y de una vez quieto le dije oiga señor usted que va a hacer eso es una maniobra peligrosa usted puede poner riesgo su vida pero sobre todo la de otros conductores le importó 5 esperó que y casi en medio los carros mire usted la cantidad de gente que bestia de motociclista pero eso ya le hicieron el comparendo la fotomulta ya se la hicieron se va a meter en contravía poniendo en peligro la vida de él y la vida de los demás peatones mirele usted como atraviesa el separador de manera impune mirele la placa de la moto y lo que hizo lamentablemente lo que cometió el tipo ahora echemos un poquitico con el cursor para atrás la placa de la moto porque es imposible que estas bellezas que actúan como delincuentes porque los motociclistas debemos ser respetuosos de las normas respetuosos de la ley no tenemos por qué comportarnos como un delincuente mire como se le ocurre porque hace semejante maniobra peligrosa le alcanzamos a ver la placa ahí muestra derecha échmela un poquitico más atrás más atrás a ver si la alcanzamos a ver no un poquitico más más adelante creo pero una cosa descarada más adelante más adelante hasta donde le hacemos como una especie de zoom es decir le logramos pillar la placa bueno de todas maneras no se le ve no se le ve déjela rodar un poquitico más no pero increíble increíble no normal no porque no alcanzamos no es que lo que pasa es que hay un fuerte movimiento y en ese momento de meterle el zoom pues se degrada un poquitico la imagen se pixela y no se cansa a ver pero vuelvo a colocar el video otra vez porque es impresionante venga para acá vuelvo a colocar el video desde el comienzo como se le ocurre que vamos a hacer esto a portarnos como delincuentes usted cree hacer eso usted como motociclista lo haría o usted cree que eso es vergonzoso lo que hace ese tipo miremos ahí se va a meter en contravía poniendo en peligro la vida de él y la vida de los demás peatones mirele usted como atraviesa el separador de manera impune mirele la placa de la moto y lo que hizo lamentablemente el carro se nos atravesó esto ocurrió en la carrera 27 puerta del sol con calle 58 increíble que irresponsabilidad bueno ahora que tal lo narcotraficante las FARC tienen asustados y amenazados a los campesinos que tienen que hablar en contra de la fumigación de cultivos ilícitos si yo soy un campesino que cultivo la tierra bien que cultivo todos los productos menos la coca porque tiene que darme temor de que vayan a fumigar si mis cultivos no lo van a fumigar porque aquí no hay coca ah pero si tengo coca si y quienes patrocina los cultivos de la coca pues la FARC los terroristas de la FARC son los que hacen los cultivos de coca los cuidan los protegen y cobran además cuotas por el gramaje y luego le venden a las bandas criminales la coca entonces ahora ellos dijeron que nada que van a otra vez a hacer otra disquemarcha campesina los campesinos de bien no van a ir los cultivadores de coca si porque se les acaba el negocio y se empiezan otra vez las fumigaciones nada está seguro la aspersión puede ser o no y esto solo ha generado una fuerte tensión entre los campesinos del Catatumbo quienes señalan que el estado si realizará la fumigación de cultivos ilícitos la respuesta del ministro Cristo fue muy ambigua el ministro Cristo manifestó que no hay que esa no es una versión oficial de un lado manifestó eso pero al mismo tiempo dijo que el gobierno no va a hacer un último esfuerzo en materia de fumigaciones para controlar la expansión de los cultivos y al mismo tiempo dijo que la noticia se ha filtrado a los medios de comunicación es una aclaración un poco esquizofrénica del señor ministro del interior Juan Fernando Cristo y la conclusión que uno puede sacar si ve los preparativos en el terreno en el Catatumbo la militarización la conclusión que uno puede sacar es que el gobierno optó por fumigar los cultivos apartándose del acuerdo que tiene con nosotros de suspender las erradicaciones y las fumigaciones hasta tanto no se le ocurre un acuerdo con nosotros en materia de sustitución el ministerio del interior señaló que aún no se ha tomado una decisión por parte del estado pero lo cierto es que podría haber una presión por parte de Estados Unidos porque se realice la aspersión antes que el glifosato sea prohibido por ser nocivo para la salud lo cierto es que los campesinos están listos para salir a las vías a realizar el paro pues inmediatamente habrá un nuevo paro campesino esa es la decisión y en eso el campesinado se mantiene está alerta en la región hay una alerta generalizada hay ya instancias de preparación si el gobierno llega de nuevo con fuerza con represión pues la respuesta social va a ser la protesta tan pronto por el momento los campesinos esperan la respuesta del estado ante sus propuestas que el próximo 10 de agosto no se realicen las aspersiones la verdad yo sí estoy de acuerdo con las fumigaciones ¿por qué? porque fumigan son los cultivos ilícitos donde están identificados yo en época de vacaciones de estudiante de bachillerato me iba para la finca de mi viejo y con unas personas de esas o una fumigadora de esas que uno le echa aire así va bombeando y va fumigando aquí yo fumigaba con glifosfato yo no tengo ningún problema de salud los obreros de la finca y los mayordomos también fumigábamos con glifosfato los potreros fumigábamos con glifosfato los cultivos de cacao para matar la mala hierba y dejar limpiecito el cultivo de cacao porque era más económico limpiábamos con glifosfato los cultivos de café los cultivos de caña si no lo hacíamos porque eso si les cae mal pero otros cultivos lo hacíamos el glifosfato no daña la salud de nadie no contamina el agua porque uno no va a echarle la fuente de agua el glifosfato es lo mejor para combatir la coca pero claro se oponen los que dicen que campesinos de catatumbo eso no es cierto están cultivando coca ¿quién es protegido por la FARC? ¿para quién? para venderse las las bandas criminales o las mismas FARC que son las que venden ustedes todo el mundo sabe que ellos tienen plata es de eso nada más o del secuestro la extorsión lo que roban a la gente o lo que ellos hacen con el cultivo de la coca entonces eso no es mentira ¿qué tal esto? ¿se acuerdan que el loco John de San Gil es el loco que cuando iba caminando así haciéndose el descuidado y iba a una mujer y ¡pam! le metió un coñazo a la mujer a niña a esa mujer le les partió la cara le hizo ter trauma cranoencefálico severo el loco John producto de la droga producto del bazuco la marihuana pues el loco John ya es un paciente estisofrénico ya no puede estar en las calles sin embargo pues la alcaldía de San Gil mi amigo Israel Agón Álvaro Josué Agón Martínez el alcalde y la gente de San Gil pues hombre le consiguieron a través de una EPS que lo atiendan y que le hagan un tratamiento psiquiátrico pero ¿de qué sirve que al loco John lo afilen en una EPS la familia le debe comer la familia esto si hicieron una marcha en San Gil contra el loco John lo pusieron en una tarima al loco John terminó la marcha contra el loco John y enseguida lo vieron que un ñerito le estaba vendiendo un jíbaro le estaba vendiendo 800 pesos de marihuana a un cacho de marihuana los comerciantes de las ferreterías le venden boxe le venden pegante para que le trabe el loco John así el loco John va a seguir cascándole y agrediendo mujeres de nada sirvió esa marcha ¿no? al acto pacífico acudió John quien se subió al escenario para escuchar a una de sus víctimas de un momento a otro él salió de una tienda y me agredió sin decirme nada sinceramente porque como yo digo pues sí yo entiendo que es una persona que necesita ayuda yo veo la colaboración de toda la gente que le colaboren porque yo sé que para él hay un tratamiento tanto el alcalde como el secretario de salud de San Gil señalaron que la administración municipal ha estado pendiente de esta situación ante la existencia de ocho habitantes de calle nosotros lo que hicimos afiliarlo a una EPS él ya tiene una EPS que se llama salud vida estos días en estos días mayor si no me deja mentir el viernes él tiene que estar en Bucaramanga en medicina legal para una valoración el hospital en este momento está haciendo la gestión para poderlo movilizar en la ambulancia porque la ambulancia no se puede sin una remisión de un paciente que esté enfermo entonces él en el hospital nos va a colaborar en el sentido para llevarlo a medicina legal por su parte los familiares de John están pendientes para que él se tome los medicamentos rechazando la actitud de algunos consumidores y expendedores en San Gil que le venden la droga aumentando su problema de esquizofrenia este hecho quedó evidenciado este martes después de la manifestación cuando un sujeto en la carrera décima con calle 17 le estaba vendiendo marihuana a John por 800 pesos le voy a pegar si lo llego a ver con bóxer yo creo y lo voy a dar duro usted está tomando droga psiquiátrica usted no puede revolverlo la droga que eran dos pasos de fuerte con bazucos ni con perica ni con marihuana ni con bóxer yo creo lamentablemente los de los negocios son los culpables porque ellos por ganarse mil pesos le venden el bóxer como podemos ver no es la única persona que es viciosa en San Gil así como ustedes hacen un apoyo para él de tomar medidas hombre también tomémoslas con estas personas que son expendedoras así como todos ustedes están hoy apoyando para buscarle una solución a John Frey porque no ponen un granito de arroz entre todos y me buscan a mí y me dicen mire ya tome esta mojita de ropa para John Frey y esta comida que le juro que yo todos los días le sacaré tiempo a mi primo para bañarlo cambiarlo afeitarlo y darle de comer los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro Ford Blast como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia los puntos de venta Ford Blast Chipichape Santanderiana de Cascos amplios espacios para su comodidad 5 almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar Ford Blast ahora en Cañaveral carbón y leña diferente y mejor que los demás porque todas las comidas rápidas son al carbón compre dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo los super martes y jueves de promoción carbón y leña Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 684-0576 618-3871 carbón y leña Cañaveral ¿Papi ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No mi amor! ¡Cuidado papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar Piedecuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado seguimos en impacto el defensor de los motociclistas saludo motero así es como me ven saludar y así es como me saludan en Venezuela ahorita que estamos en el evento del mototurismo de alta cilindrada Coro 2015 estuvimos allí muchas gracias por la atención que nos brindaron todos los amigos del motoclub Medan especialmente a los amigos también del motoclub Península de Paraguaná Jonathan Quilote a Francisco Bernabé Raaz quien nos atendió muy bien al Soldado en el Hotel Villa Caribe en la Playa Marina donde nos atendieron espectacular también que playas tan bellas tiene Venezuela y como disfrutamos vamos con la siguiente nota bueno se me quedó mi compañero de sed un taxista en Bucaramanga está enamorado o estaba enamorado de la señora de un restaurante de la una de la dueña del restaurante o la esposa del dueño del restaurante el taxista llegó borracho dice que a pegarle tiros a la mujer porque no quiso aceptarle la infidelidad con el taxista que tal esta bestia cuál es ese taxista para no volverle al trabajo nunca y para volvetearlo en todas partes para que nunca jamás en su vida consiga trabajo porque además se emborrachó manejando el taxi y se armó de un revólver y fue a agredir al marido y a la señora porque ella no se quiso cuadrar con él y gracias a Dios no hubo heridos el hecho se presentó en este restaurante hasta donde llegó el taxista y apuntó con un arma de fuego al propietario en un forcejeo entre los dos hombres el arma se disparó saliendo tres tiros de ella pero estos no hirieron a nadie según cuentan testigos cuando yo sentí tres tiros y yo dije uy esto es plomo y yo salí y estaban dos muchachos forcejeando en la verja y después bajó el marido de la señora corriendo todo asustado pero después fue que ya supimos que no que era un muchacho que la señora supuestamente había tenido un romance con él entonces yo yo me asumí y yo estaba en el forcejo entonces en el forcejo entonces yo yo me boté una yo me boté y y que y me metí en el forcejo y en una de esas estamos los tres en el forcejo y y él alcanzó la víctima alcanzó a a escabularse y salió corriendo y yo me quedé con el forcejo hasta que él se calmó y entonces entró hasta hasta el restaurante entonces yo una vez salí y ahí fue cuando llegó la policía presuntamente el taxista se encontraba en estado de embriaguez según vecinos del sector el hombre frecuentaba el restaurante que es administrado por la pareja de esposos afectados el taxista habría atacado también a la mujer que el que encañonó primero fue al marido de ella y porque como él se le escapó porque él se le escapó entonces pues la agarró a ella y la arrinconó pero eso es un triángulo amoroso un romance amoroso podría ser la causa de este incidente que no dejó personas heridas pese a ver involucradas arma de fuego y blanca en medio del incidente que tal eso en el forceo no en el forceo sino en el forceo y lo repitió 10 veces bueno clave no cuando las mujeres se ponen muy coquetas teniendo marido eso está mal seguimos en impacto el defensor de los motociclistas aquí en Bucaramanga hay un sector que es el sector de calzado en San Francisco en la calle 20 entre carreras 21 y 22 allí está un almacén que yo recomiendo siempre que es calzado paraíso de mi amigo el empresario Germán Pinzón porque aquí ni la alcaldía ni la policía fiscal deudanera ni la DIAN hacen algo contra la cantidad de zapatos que llega de contrabando contra el contrabando técnico que llega a las grandes cadenas de almacenes o supermercados porque supuestamente declaran la importación desde China de un contenedor de pares de zapatos o de blusas o de ropa y resulta que por ese contenedor declarado entran 10 más o sea acaban con la industria local del calzado acaban con las señoras madres cabezas de familia que con una maquinita tratan de fabricar blusas cucos pantalones vestidos lo que sea acaban con eso ¿por qué? porque aquí no tenemos autoridades que opere entonces ¿qué es lo mejor? comprarle a la gente de aquí a Calzado Paraíso a Calzado Paraíso mire además tienen bolsos zapatos y todo en promoción Calzado Paraíso el calzado de reinas o no Germán Pinzón bueno soy Germán Pinzón del manager de Calzado Paraíso el calzado de las reinas pues estamos promocionando todo lo que llama red de novias y esperamos a toda nuestra clientela que venga a visitar la calle 20 número 21 49 San Francisco Vigil Internacional del calzado estamos con todas las últimas colecciones de 20 años ya estamos lanzando lo de diciembre y esperamos que todos vengan y miren toda la colección espectacular que fue súper bien pero aquí estos zapatos son todos los que ven en piedrilla yo estamos usando mucho la piedrilla por ejemplo para las novias en beige en blanco esta es una colección nueva que se la han sacado paraíso y ha tenido muy buena acogida todos nuestros clientes pues han estado muy contentos con esta colección y en todos los colores también vienen también los chavones muy muy fuertes vienen el rojo el chaval negro el espectador con ese tacocito estilo calzado con grandes marcas también viene el rojo viene el dorado con plateado y combinado con rojo y combinado con negro pues todo esto estamos visto lo que ya ya estamos doblando los llavos en los pedidos del zapato y todo lo que llama piedrería bueno chica por ejemplo el nube es una colección que toda mujer debe tener porque el color tiene bastante moda para todo para personas morenas de todo color entonces este color que se han puesto bastantísimo en Bucaramanga y en Colombia y en Medellín también barraquilla y lo que hemos mandado también para España también es el color que es importantísimo el color el nube de aquí parito que son los dos colores que son más lanzados y pues y el rosadito o piedrería entonces bueno tenemos también una colección muy espectacular pongamos en bolso con descuentos del 30 40% unos bolsos que valen pongamos 200 200 mil 300 mil porque acá estamos valiendo 60 mil 40 mil cosas que está al bolsillo de todo santandereano que venga aquí a Bucaramanga con los zapatos también tenemos acá un calzado también que ya pues han quedado puntas de todos los grandes el zapato se baja a muy buen precio que quedan pongamos con los 6 los 5 los 7 o que a un 8 pongamos de cada referente el zapato sale con el descuento del 50% y los bolsos también o sea para que aproveche y notique también las sandalias también muy igual sandalias de de 80 mil 60 mil pesos las 50 notique acá a 15 mil a 10 mil y a 20 mil pesos vale si es que tenemos las otras sandalias también que vienen económicas que también usted la puede ver bien bajita y vienen de 15 mil 20 mil 30 mil vemos las sandalias tan hermosas así es sandalias que se han vendido pongamos a 120 mil 80 mil porque pura pediría en Murano y en fino o sea es un zapato muy fino bueno estamos acá en la calle 20 número 21 49 en barrio san francisco la vitina internacional del calzado invitamos a todos nuestros clientes para que aprovechen estos descuentos aquí también vendemos pero también mucha rejeción para las coronas para las reinas para las novias y o sea hay un super fin nosotros con esa cohesión y en toda clase y a mí hacemos sus ramillas no o sea cualquier niña que tenga un vestido se le hace también el color del vestido se le hace el zapato aquí tenemos todo calzado paradiso entonces calle 20 número 21 49 en carbón y leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santanderiana que buena carbón y leña comidas rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas carbón y leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro Ford Blast como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la concordia los puntos de venta Ford Blast Chipi Chape Santanderiana de cascos amplios espacios para su comodidad cinco almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar Ford Blast seguimos en impacto el defensor de los motociclistas me acompaña Enrique Acosta saludos motero bien está en la jugada Enrique es docente ya se va a renovar el comité ejecutivo del sindicato de educadores de Santander CES por esa razón lo hemos invitado para que todos los televidentes de impacto los que son maestros voten por una lista limpia una lista honorable yo conozco a este señor usted sea que yo no invito ni a torcidos ni a ente maluca aquí invito a los torcidos le damos palo invito a los buenos Quique bienvenido gracias por qué usted quiere hacerse reelegir el comité ejecutivo del sindicato de educadores de Santander porque empezamos una tarea en el primer periodo y queremos continuarla efectivamente hay cosas que no se alcanzaron a terminar y que hoy tenemos como PTP propuesta trabajo progreso la posibilidad de terminar una tarea muy importante para el magisterio colombiano y son temas muy puntuales a ver qué ha hecho Enrique Acosta o Quique como le conocen el mundo de los docentes por los maestros de Santander y cuál es la propuesta para trabajar porque hicieron un paro docente acorralaron al gobierno con ese paro de maestros lo tuvieron durante varios tiempos y después los líderes grandes a nivel nacional se vendieron y dejaron los maestros colgados de la brocha Bueno hemos recorrido y hemos representado la provincia de la zona sur que es la más lejana del departamento igualmente hemos hecho presencia en la ciudad del socorro y en la provincia de San Gil y hemos llevado los postulados de la organización sindical la defensa de la educación pública la defensa de la salud y efectivamente el paro fue un paro histórico del 96% histórico porque antes no había llegado a tanto porcentaje pero efectivamente hemos hecho mucho con los maestros hemos trabajado en la capacitación de los maestros tuvimos la posibilidad de recorrer todo el departamento de Santander con Milton Ochoa capacitando a los maestros del 1278 hemos capacitado a los maestros del 2277 con los créditos para escalafón con la universidad que hoy es más certificado en el departamento de Santander Corpo CIDES hemos llegado a los maestros en temas muy puntuales como convenios de vivienda hemos llegado a los maestros con temas supremamente importantes para el magisterio como ha sido la capacitación en las especializaciones y las maestrías que es el buque para que gane mejor para que le vaya bien para que gane mejor y hoy los maestros nos lo agradecen porque hemos llegado de pronto hay algunos que se han dedicado a criticar pero hay otros que están felices porque el salario en el pasado ¿usted cree que ha hecho la cosa bien entonces? las hemos hecho pero viene algo mucho más importante José y es lo que queremos terminar somos conscientes de que esta organización sindical hay que hacer una escuela de formación y lo vamos a hacer pero hay dos temas y hay un ejemplo muy claro que es Coprodecol hoy queremos llevar a la organización sindical al ejemplo de la cooperativa del Ministerio Santanderiano que está en los mejores índices a nivel de toda su historia que la hemos instalado en otras partes de la geografía del departamento y que la vamos a llevar a otras ciudades de Colombia y tenemos el ahorro programado para los hijos que vayan a la universidad para que no les pase lo que nos han pasado a nosotros ir a los bancos pagar unos intereses muy caros y prestarle al dietista en fin ese ahorro programado que hoy le estamos presentando al Magisterio Santanderiano es el esfuerzo de un grupo de trabajo gracias a un gerente extraordinario como el compañero Rafael Alberto Molano a todo su equipo de trabajo y tenemos algo que es mucho más importante para los maestros y es vivienda a través del ahorro programado es la primera cooperativa que le presenta a los maestros este programa para que todos esos proyectos que tengan los maestros todos esos beneficios como deben votar este 31 de julio o sea el viernes pues yo quiero hacer una invitación muy cordial a todo el Magisterio Santanderiano a la unidad del Magisterio a unirnos a salir este 31 a expresar el voto ese voto que ustedes lo van a hacer a conciencia y quienes nos conocen por lo que hemos hecho en el departamento de Santander está el caso del segundo renglón el compañero Rafael Alberto Molano está la compañera Beatriz representante de la zona comunera representación de la mujer y está el compañero Héctor Jesús de la provincia de San Gil vamos a invitarlos a que nos acompañen este viernes con el 09 en el tarjetón 09 es la plancha y donde van a ser las elecciones aquí las elecciones van a ser en todo el departamento de Santander en alguna institución educativa de cada municipio para el caso de Bucaramanga va a ser en el sindicato educadores de Santander Bucaramanga y área metropolitana el área metropolitana en Girón en Girón en Piedecuesta en Piedecuesta Florida Blanca en Florida Blanca pero ellos pueden votar todos por esta plancha que le va a usar todo el departamento de Santander puede votar por la plancha 09 PTP propuesta trabajo progreso esa es nuestra expresión plancha en el departamento de Santander ahí nos acompaña el vicepresidente de la Q Nacional compañero Rafael Alberto Molano el actual suscrito fiscal del sindicato la representación de la mujer Beatriz Martínez una mujer que hoy representa a la central unitaria de trabajadores es directiva y es de la provincia del socorro del socorro y el compañero Héctor Jesús que es el vicepresidente hay de todo del área metropolitana y de la provincia de la provincia gracias a usted y la invitación a participar a todos los docentes este 31 hay que seguir votando y nosotros los motociclistas no vamos a votar por ninguno de los actuales consejales de Bucaramanga ni por Cristian Arguello ni por Giancarlos Salvernia ni por Sandra Pachón ni por la esta vieja que dice que ahí no yo no voté la que representaba a los taxistas y toda esa cantidad de vagabundos que aprobaron la fotomulta en un contrato sospechoso para que fonten una una sociedad de economía mixta y anujodan a nosotros para darle riqueza a un rico que al parecer no se sabe no digo no estoy asegurándolo pero al parecer es para que investiguen pagó coimas para que esos concejales aprobaran ese contrato la fotomulta se cayó el proyecto de acuerdo 035 para derogar el 034 y por eso tanto motociclistas conductores de vehículos particulares todos quedamos fregados porque hasta los taxistas a quienes hoy protestaron pidiendo que se acaba o que le den duro el mototaxismo a la piratería pero también pidiendo la seguridad social en horas de la mañana se realizó una manifestación por parte de un gremio de taxistas que pide al gobierno mayores controles al mototaxismo estamos cansados de que el gobierno se meta con el gremio amarillo que se meta con lo legal y apóyelo ilegal estamos cansados de la piratería es un plan tortuga no queremos problemas con nadie lo estamos haciendo pacíficamente con el apoyo de la policía nacional la manifestación partió desde Florida Blanca en el sector conocido como Papi Quiero Piña y llegó hasta la calle 36 en el centro de Ucramanga debido a la marcha se generó congestión vehicular desde Florida Blanca hasta la capital santandereana la marcha vieron ustedes la marcha que de todas maneras no fue profunda fueron muy pocos taxis vea supuestamente esta autopista debía estar llena pero no estaba llena ¿por qué? porque los taxistas unos bobos son los que pelean y la mayoría de los disque de vivos son los que disfrutan de esas cosas después pero bueno así es la vida de todo ahí en la viña del señor y no tenemos unidad ahora los motociclistas sí estemos unidos en las elecciones y ninguno votemos por ninguno de los actuales concejales de Ucramanga sino votemos por gente nueva este sujeto de un carro bajó en contravía desde el mesón de los Bucaras de la carrera 27 hasta la carrera 24 en contravía por la vía que subiendo él bajó y esto fue el reclamo que le hicimos ahí mi amor pasaste porque hizo esa salvajada mire con familia y todo con esos contravías y va con un bebé y toda cosa vea con la señora no rápido 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 la cara si lo vaya a sacar usted no puede cometer inflación de tránsito porque van en peligro de la gente usted tiene que ser responsable ¿qué tal el tipo de mesión contravía por la quebrada seca? sí de lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña diagonal a la iglesia la consolata del Mutis y ahora Carbón y Leña en Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro Ford Blas como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia los puntos de venta Ford Blas Chipichape Santanderiana de Cascos amplios espacios para su comodidad 5 almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar Ford Blas seguimos en impacto el defensor de los motociclistas Ford Blas Chipichape Santanderiana de Cascos ya cumplen o Santanderiana a lo mejor el nuevo outlet va a cumplir un año vamos a participar todos los clubes de motos en esa gran celebración vamos a tener todos los motociclistas la oportunidad de ir a disfrutar y comprar más barato por allá en Ford Blas Chipichape Santanderiana de Cascos carrera 18 con calle 48 el sector de las motos de la Concordia fue cerrada porque quedó destruida totalmente la vía a la soberanía o sea la vía que conduce desde Pamplona hacia Arauca y toda esa zona alta de los cultivadores pobres campesinos llevando del bulto y el gobernador de Norte de Santander bien no le importa está apoyando campañas políticas y el presidente de la república bien está negociando dándole muchos beneficios a los bandidos a los que le hacen daño al país a los de las FARC y en cambio los campesinos que lleven del bulto porque no pueden ni siquiera cultivar porque los que cultivan por donde lo sacan si no tienen vía la afectación principal es la falta de alimentos porque incluso los productos que allí se cultivan los acabó el invierno es difícil incluso llegar a Pamplona para abastecerse Los que no fuimos azotados por los derrumbes el agua acabó con los cultivos y diversidad de cultivos papa, maíz alberja, frijol todo eso fue destruido porque son cuatro meses que llevamos de invierno por lo tanto pues nosotros acá estamos viviendo un caos de tristeza de pobreza porque no podemos sembrar cultivos no podemos salir a buscar lo que necesitamos a la ciudad en la región no cesan las lluvias así se ven las montañas sale agua por todas las partes las familias están afectadas por el riesgo de deslizamiento que hay en la zona y por la falta de comunicación vial al señor gobernador del norte de Santander y al señor presidente de la república que por favor nos colaboren que necesitamos urgente urgente esta vía que es urgente nos está perdiendo todo la agricultura la ganadería y todo todo estamos perdiendo pobres campesinos llevan del bulto porque los campesinos jodidos por los guerrilleros jodidos por las bandas criminales jodidos porque el gobierno no arregla las vías ah pero a los guerrilleros de la Habana si los mantienen en hoteles 5 estrellas los guerrilleros se reinsertan maten a quien maten hagan daño lo que sea contaminen lo que sea y a ello no pasa nada en cambio los pobres campesinos que llegan del bulto que tristeza con este país y estos gobiernos que tenemos pero que tristeza también con el ejército está bien están haciendo una campaña formidable a llevarle agua a los indígenas de la Guajira pero yo no he escuchado de una campaña del ejército llevarle agua a los campesinos de la mesa de los santos a los campesinos de Cabrera que tienen ya acabados quemados los cultivos de maíz porque no llueve a los campesinos de Barichara a los campesinos de Jordanzube a los campesinos de Chit ¿cómo es que se llama el pueblo abajo de Cagrón de Chicamocha? ¿qué queda abajo? Chit Chit bueno se me olvidó el nombre pero ¿por qué no hacen campañas para esos campesinos y si es que ir a llevar agua a la Guajira al ejército toca darle madera al ejército porque primero lo nuestro la Guajira es el departamento que más plata recibe regalías por las minas del Cerrejón y la Guajira miles de millones de pesos que los campesinos estén muriendo de hambre que los indígenas estén muriendo de sed también eso es culpa del gobierno pero que ellos arreglen los problemas de allá ayúdenos a arreglar los problemas de aquí ahora dice que un aguatón que va a estar el domingo y que todos debemos ir a llevar agua nada nada de llevar agua si le llevamos agua a los campesinos de la mesa de los santos a los campesinos santandereanos si de lo contrario no vamos a llevar agua para la Guajira pero hicieron esta campaña y los periodistas ay si tan lindo mi general mi sol porque le vieron un sol y estrellas hasta la Guajira llegará por quinta vez una comitiva de la segunda división del ejército con cerca de 3 mil litros de agua nuestra comunidad indígena Guayú es una comunidad con muchas 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 necesidades no solamente estamos llevándoles agua también como lo dije anteriormente pues el agradecimiento a toda la gente santandereana nos han apoyado con mercados nos han apoyado con ropa con juguetes para nuestros indígenas allá en la parte alta de la Guajira hasta la comunidad Guayú han llegado a los uniformados en cuatro oportunidades con cerca de 70 mil litros de agua podríamos hablar de unas 10 mil 15 mil integrantes de esta comunidad Guayú no solamente estamos llevando a una sola parte estamos llevando a diferentes sitios de la parte alta de la Guajira durante toda la tarde estarán los militares recibiendo el agua en las instalaciones de la quinta brigada también estarán disponibles para recibir todas las ayudas que tristeza agua para la Guajira cuando los campesinos de la mesa de los santos están mal y pilas señor general porque por ahí hay un sargento que yo lo pillé una vez cometiendo una infracción de tránsito que yo le bajé la nota porque el tipo pidió que acaba pero después el tipo hablando paja de José Velázquez hablando feo José Velázquez y dice que le pidió plata a los pobres soldaditos para llevarlos porque si querían ir a Guajira que tenían que darle lo de la comida que tenían que darle lo del alojamiento 30 mil pesos por cada soldado que iba y resulta que el ejército dio plata para esos soldados y el sargento ese se la guardó voy a investigar y estoy en eso yo sé quién es pero tengo que tener el material probatorio para hacerlo miren Málaga que buena noticia montaron un CDA ya un centro de diagnóstico automotriz para el certificado de revisión técnico mecánica ¿por qué? porque es que la gente de por allá tenían que ir hasta Boyacá o venirse hasta Bucaramanga a 6 horas de camino porque la policía los multaba porque no tienen el documento al día menos mal que le llegó este CDA allá este es un proyecto que se venía adelantando desde hace ya dos años haciendo la tramitología ante el Ministerio de Transporte para cumplir los requisitos que se deben tener para colocar en servicio el centro de diagnóstico automotriz en la provincia es algo que estaba aclamando toda la provincia y necesitando toda la provincia ya estamos aquí al servicio ya no tienen que desplazarse en Aduitama o a Bucaramanga o a Cúcuta para hacer su revisión tecnomecánica nos habilitan como un centro de diagnóstico clase D para poder prestar el servicio de revisión tecnomecánica y de emisiones contaminantes a cualquier tipo de vehículo motocicletas o cualquier vehículo liviano o pesado es importante que pensemos en que esto no es un trámite ni es para comprar un certificado un papel esto realmente es para tener conciencia de que a través de la revisión tecnomecánica ustedes se van a asegurar de que sus vehículos están en muy buen estado y no van a causar accidentalidad vial trágicas o daños al medio ambiente bueno bien ustedes que buena noticia por ese lado me gusta mucho señoras y señores gracias mañana volvemos con lo mismo pilas cuidado con votar por los actuales concejales de Bucaramanga de todos los partidos especialmente al partido liberal y este señor Didier Tavera que es al parecer un socio de una empresa que tenga que ver con lo de las fotomultas y el negocio que al parecer montaron con Henry Gamboa no sé cómo es la cosa que es el dueño por muchos años de la dirección de tránsito de Bucaramanga que quiere fregarnos a nosotros sigan votando por ellos y verá que es lo que nos va a pasar que les bendiga que tengan feliz noche saludos motero aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira